Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar Y Minwan Defty Island escribe a los fans desde el ejército Minwan Defty Island escribió su primera carta a los fans Desde el servicio militar El 18 de marzo FNC Entertainment compartió una carta escrita a mano por Minwan Luego de su enlistamiento el 24 de febrero La carta dice así A Primadona quien extraño Hola este es el 99 recluta Choy Minwan Sentí que no era capaz de hablarles correctamente antes de enlistarme en el centro de capacitación Así que he estado pensando mucho Pero ahora les escribo una carta como esta Todos ustedes lo están haciendo bien ¿verdad? Lo estoy haciendo muy bien Creo que estoy mejor preparado para el ejército de lo que esperas Como solo he sido el miembro más joven de nuestro grupo Me estoy divirtiendo siendo el mayor aquí Tengo curiosidad también por las noticias De lo que está sucediendo en el mundo exterior El tiempo pasará más rápido de lo que tenemos Así que todos por favor Manténganse saludables Y los veré pronto en el escenario una vez más Lo haré bien No se preocupen Los extraño a todos Y los amo Resistan Minwan y Yulhe Se convirtieron recientemente en padres de 3 hijos Después de recibir a hijas gemelas Minwan actualmente participa en un entrenamiento básico De 5 semanas En el ejército Después de esto servirá como soldado de reserva Lo que significa que viajará diariamente desde su casa Y BTS logra victoria número 13 para On En Show Champion BTS ha ganado otro trofeo para On En el episodio del 18 de marzo de Show Champion Los nominados para el primer lugar fueron One of all the Itzy Fiesta de Ysuan Kiki Density 127 Holy in the Viction Yon de BTS Donde BTS se ha llevado la victoria Felicidades a BTS Y la vieja foto de la secundaria de V de BTS Junto con Seonhee de Oh My Girl Y Kim Hye J de Mr. Trot Han resurgido nuevamente Una vieja foto de la escuela secundaria de V de BTS Junto con otras celebridades Ha resurgido La foto muestra como V y Seonhyun de Oh My Girl Y Mr. Trot de Kim Hye J Posando lindamente para una foto Pues los tres asistieron juntos a la escuela secundaria de artes De Corea del Sur en Seúl Lo que los llevó a su amistad Los internautas han estado comentando en estado de shock Las conexiones entre las celebridades Y como sus imágenes eran de primera categoría Diciendo Oh wow no sabía que está cerca Esta combinación es fresca Sabía que vi era amigo cercano de Jimin Y Seonhee en ese momento Esto es muy interesante Eran esos bebés entonces Los tres son tan lindos Y tú que opinas sobre esto Y estos son los cinco artistas más populares de K-pop en YouTube Según Google Según Google BTS es el artista de K-pop más buscado en YouTube Y se convierte en el artista de K-pop más popular en todo el mundo Google Trends Una conocida plataforma de análisis de datos De tecnología de Google Proporcionó la lista de los cinco artistas de K-pop más populares Y la clasificación se determinó Mediante análisis de datos Basados en búsquedas de YouTube Y Google Tanto dentro como fuera del país de origen Tomando como punto de partida el debut de IOI Que marca el inicio de la cuarta generación ¿Por qué? Establecen la norma de los programas de supervivencia Y los grupos de proyectos temporales Que hemos visto repetidos con gran éxito en los últimos años BTS encabezó la lista de YouTube en todo el mundo Con una gran brecha de la puntuación Seguida de Blackpink, Twice, EXO y GOT7 respectivamente Para concluir utilizando los mismos parámetros BTS es el artista más buscado en Google Seguido de EXO, Twice, Blackpink y finalmente GOT7 Es interesante mencionar que si tomamos como punto de referencia El debut de Wanna One El grupo sigue siendo el tema de moda top 5 en Corea Convirtiéndose en el cuarto artista de K-pop más buscado en YouTube Felicitaciones a todos los artistas involucrados Por su contribución al crecimiento de nuestro querido género musical Y un supuesto ex empleado de WG dice que Blackpink No tiene empleados varones por esta razón Un supuesto ex empleado de WG Entertainment Reveló por qué Blackpink No tiene absolutamente ningún miembro del personal masculino El 12 de marzo el canal de YouTube Hookio Duel reveló una entrevista con una persona Que afirmaba ser un ex empleado de WG La identidad de la persona estaba oculta El presunto ex empleado declaró que Blackpink No tenía personal masculino cerca de ellos Y también dijo Blackpink puede estar bajo WG Entertainment Pero Teddy de Blackpink Label Es la persona que está a cargo de ellos Teddy sabe que los miembros son bonitos Y odia cuando hay personas masculinas a su alrededor Es por eso que todos los miembros de su personal son mujeres El presunto ex empleado también llamó la atención Por decir que vieron a Seongri en un bar De Shin Sandong en enero La entrevista con el presunto ex empleado Se ha establecido en privado Después de que recibió la atención de los medios ¿Tú qué opinas de estas afirmaciones? Hice una actualización del Instagram de Fila Indonesia Con fotos de Jimin, B y Suga Yon Concia ha superado 5 millones de visitas en YouTube Convirtiéndose en la décima canción del álbum Mod 7 en hacerlo Y el video de la presencia de BTS en Connect BTS en Nueva York Está disponible en YouTube Acompañemos a nuestros miembros en esta experiencia Y la serie documental de BTS Break the Silence Será sobre la historia del proceso de la gira Love Yourself Y el ritmo del Dance Break de On De Kinect Manifesto Film Fue un ritmo que Jungi produjo hace ya 7 años Otra vez el número 7 Y felicitaciones a BTS por ganar el primer lugar En Show Champion con On Esta es su cuarta triple corona en programas de música Ahora BTS son el artista con más victorias en programas de música en 2020 Con 13 victorias Y la canción Euphoria de Jungkook se escuchó como música de fondo Durante el programa coreano de SBS Live Today Y Sweet Night ha sido oficialmente registrada Por la Asociación de Derechos de Autor de la Música Coreana Komka V ahora tiene un total de 11 canciones registradas Bajo su nombre como Letriste Compositor Y se revela un nuevo anuncio de BTS por Philaboyager Collection Y Blood Sudantir se ha agregado a la lista de reproducción De Hot Hits India Y Mabodazul 7 de BTS sigue en el top 3 De la lista de álbumes oficiales de España En el puesto número 2 En su tercer semana en la lista Mabodazul persona baja al puesto número 60 Y Tejion comentó un post de un ARMY ¿Están nuestras sopas de vacaciones ahora mismo? Y Tejion respondió Estamos trabajando duro Y Josio creó dos momentos Y Mabodazul persona ha superado 900 millones de streams Esto en Spotify Y Who the Love con BTS ahora es la canción de Love Más reproducida diariamente en Spotify Y las estrellas se reúnen en Itaewon Class Pues después de la visita de V de BTS En el rodaje del episodio final Su amigo Bongoon confirmó su aparición En dicho episodio final Y Trivia César de Suga ha superado 100.000 Shazams Y Moon se encuentra en el puesto número 4 En iTunes Brasil Y medio japonés menciona Que la foto antigua de Jin de BTS Se ve exactamente como una foto actual Y se convierte en un tema candente Jin tiene una cara bien proporcionada Con el apodo de Worldwide Handsome Y en K-Style Junko que ocupa el puesto número 1 En la lista de K-Style De los 6 magnes que atraen a los fans JK es el más joven de BTS Existe un magne tan perfecto Su baile, voz, rap y visual son perfectos El más joven llamado El idol más versátil En Japón y en el extranjero Junko que es físicamente fuerte por su naturaleza Y aprende todo de inmediato Muestra voces estables E incluso sus coreografías intensas Con una capacidad pulmonar extraordinaria Y su habilidad para bailar es excelente Se le llama golden magne Porque puede hacer cualquier cosa Y según el artículo de Rolling Stones India J-Hope es uno de los artistas solitarios de K-Pop Más reproducidos en Spotify En casi todas las listas Incluso con un mixtape gratuito Marcó el número 1 en la lista general de álbumes Y esta es la conexión infinita entre B y Jimin Jimin es un chico que ha demostrado su lealtad Y que puede ser un buen amigo B aunque es más reservado y callado Se ha convertido en el compañero ideal de aventuras Juntos forman una de las duplas Más sólidas dentro de su grupo Aunque los dos miembros se llevan fantásticamente Desde que están en pre-debut Ellos han tenido una conexión muy especial Que hace que su lazo de amistad Sea aún más fuerte cada día Como lo demostraron en este último comeback de la banda The Mob of the Soul 7 En donde este dúo interpretó Friends Un himno al cariño y afecto que se tienen BTS estuvo presente en la ciudad de Nueva York Y a inicios del mes de febrero En donde fueron una serie de entrevistas y programas Para promocionar su comeback Ahí los chicos presentaron una de las obras Que conforman el Connect BTS Esto dentro de la misma ciudad Se ha publicado el video de su experiencia Dentro de la exposición La dupla le regaló uno de estos momentos Donde se demuestran afecto a las fans Y durante el clip que se publicó en Banknacht TV Los chicos interactúan un poco con la obra El diálogo entre B y Jimin quedó plasmado Jimin le comentó a B Estamos aquí de nuevo ahora Hoy a lo que Taehyun le respondió efectivamente Jimin un poco más profundo le confiesa a B Quizá tú y yo estamos conectados Y B rápidamente dice ¿Dónde comienza y termina? Jimin replica ¿No lo puedes ver? Eso era lo que iba a decir Para finalizar B la manifiesta Yo siempre estaré aquí Y poco después la cámara captura un cálido apretón de manos Entre los dos Por cierto recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 70 mil suscriptores Regalaré las 4 versiones del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Por cierto recuerda que nos vemos en el evento de suscriptores En Super Club En la Ciudad de México A las 3 pm el 28 de marzo Recuerda que habrá regalos de BTS Para que no te pierdas este evento En la descripción te dejo el link del evento y el lugar También recuerda seguirme en mi canal de vlogs Que también te lo dejo en la descripción Pues hoy subiré un video Y Steve Aoki y Laide Exo Preparan una colaboración de canción Steve Aoki es uno de los DJs Que tienen muchas colaboraciones con diferentes artistas Los cuales le dan un toque especial a las canciones Del también productor Por medio de sus redes sociales El estadounidense colocó algunas historias En la plataforma de Instagram Con un pequeño adelanto De lo que sería su próximo éxito musical El cual saldrá a la luz el viernes 20 de marzo Y que cuenta con la participación De grandes artistas de talla internacional El DJ dijo que el concepto de la canción Es de las nuevas dinámicas Que aplica la gente en sus días día a día Conviviendo con sus seres queridos o amigos Pero por medio de las redes sociales En un extracto de la melodía Se distingue que la letra dice cara a cara Que es el mensaje que quiere mandar Aoki Se dice que esta nueva colaboración Es con Will I Am Líder de los Black Eyed Peas Y también con Lai Integrante de Exo Los fans no pueden esperar a escuchar El track completo Y así lo expresaron en redes sociales El single es una mezcla de estilo de EDM De Steve Y también con una letra muy profunda Que habla del amor real El posible título será Love you more Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse como siempre Para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Añón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!